¡Hola amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a KM Tejiendo Corazones, yo soy su amiga Kei Maror. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer estos bonitos zapatitos para bebé de 0 a 3 meses. Antes de comenzar el video quiero darle las gracias a esas personitas que se han suscrito a mi canal, Dios me los bendiga enormemente. Ahora así sin más preámbulos comencemos con la lista de materiales y el paso a paso. Bien mis corazones, los materiales que yo voy a estar utilizando son los siguientes, en mi caso voy a estar utilizando este que es Happy Baby de Alice, es 65% acrílico y 35% poliamida. El grosor de este material es de aproximadamente 2 milímetros, esto lo digo para las personitas que vayan a utilizar un material diferente. Voy a utilizar mi ganchillo de 2.5 milímetros, puedes utilizar el de 2 milímetros y tejes muy suelto. Vamos a utilizar una tijera, aguja lanera y marcadores de punto, muy importante. Si no tienes marcadores de punto puedes utilizar una hebra pequeña de cualquier hilo que tengas, lo importante es marcar. Ahora sí comencemos con el tutorial. Bien mis corazones, lo primero que vamos a realizar es un nudo corredizo. Ahora vamos a tejer 14 cadenas, enlazamos y pasamos, enlazamos y pasamos, aquí llevo 2, 3, 4, 5 y así voy a continuar hasta tener mis 14 cadenas. Bien, aquí ya tengo mis 14 cadenas, ahora vamos a levantar con una cadena adicional y vamos a marcar esta cadena. Bien, ahora nos vamos a ir aquí en la cadena número 14, insertamos, jalamos, hebra, enlazamos y pasamos por 2. Aquí me queda un punto bajo, nos vamos en la cadena número 13, miren, insertamos, jalamos, hebra, enlazamos y pasamos por 2. Aquí tengo 2 puntos bajos. Voy a continuar tejiendo otros 5 puntos bajos más para tener un total de 7 puntos bajos. Miren mis corazones, aquí tengo 2, 4, 6 y 7 puntos bajos, ¿sale? Ahora vamos a tejer 3 medios puntos altos, enlazamos, insertamos, jalamos, hebra. Tengo 3 hebras en mi gancho, enlazo y paso por las 3 hebras. Nuevamente enlazamos, insertamos y jalamos, hebra. Ahora enlazamos y pasamos por las 3, aquí queda mi segundo medio punto alto, media vareta. Y mi tercer medio punto alto o media vareta. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos, enlazamos, insertamos y jalamos, hebra. Enlazamos, pasamos por 2, enlazamos y pasamos por 2. Nuevamente enlazamos, insertamos, jalamos, hebra. Ahora enlazamos, pasamos por 2, enlazamos y pasamos por 2. Aquí llevo 2 y 3. Ahora en el último punto que nos queda aquí en la última cadena vamos a tejer 8 puntos altos. Aquí me queda mi primer punto alto, inserto en el mismo lugar, miren, y tejo mi segundo punto alto. Aquí tengo 3 puntos altos, voy a tejer otros 5 más para completar mis 8 puntos altos, así de esta manera. Si contamos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos tejidos en el mismo lugar. Ahora vamos a regresar tejiendo los mismos puntos que tejimos de este lado, vamos a tejer 3 puntos altos y no olviden ir escondiendo este pequeño excedente de hilo. Miren, vamos a enlazar, vamos a insertar justo en el mismo lugar, miren. Jalamos, hebra, enlazamos, pasamos por 2, enlazamos y pasamos por 2. Aquí me queda mi primer punto alto y como podrán ver lo tejí justo en donde tejí este otro punto alto, ¿sale? Nuevamente, nuevamente enlazamos, nos vamos en el siguiente punto y tejemos nuestro siguiente punto alto, miren. Nuevamente, enlazamos y tejemos nuestro tercer punto alto. Así de esta manera, miren, justo donde tejimos nuestros puntos altos de este lado, vamos a tejer los puntos de este otro lado. Ahora, toca tejer 3 medios puntos altos. Y por último, vamos a tejer nuestros 7 puntos bajos. He terminado de tejer mis 7 puntos bajos, ahora para cerrar nuestra vuelta vamos a quitar nuestro marcador. Insertamos nuestro gancho en la cadena que habíamos marcado, jalamos hebra y cerramos con punto deslizado. Levantamos con 3 cadenas, así de esta manera y marcamos esta tercera cadena. Ahora vamos a enlazar y vamos a tejer un punto alto aquí en el primer punto bajo que tejimos en la vuelta anterior. Nuevamente, nuevamente enlazamos y volvemos a insertar en el mismo lugar donde tejimos este punto alto, miren. Aquí en el primer punto bajo. Y de esta manera, realizamos un aumento. Los aumentos son 2 puntos tejidos en el mismo lugar. En este caso, realizamos aumento de punto bajo. Ahora vamos a tejer 12 puntos altos seguidos. Aquí llevo 1. Aquí tengo mi segundo punto alto. Mi tercer punto alto. Y así voy a continuar hasta tener 12 puntos altos. Miren mis corazones, aquí ya tengo mis 12 puntos altos, sin contar este aumento. Tengo, miren, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y justamente hemos llegado a los 8 puntos altos que tejimos en el mismo lugar, miren. Bueno, en esos 8 puntos vamos a estar tejiendo 8 aumentos de punto alto. Así de esta manera. Aquí me quedó mi primer aumento. Tejemos un punto alto y en el mismo lugar tejemos el segundo. Y de esta manera me queda mi segundo aumento. Nuevamente tejemos un punto alto. Y en el mismo lugar tejemos el segundo punto alto. Aquí me queda mi tercer aumento. Así voy a continuar hasta tener 8 aumentos en total. Bien, he tejido mis 8 aumentos como podrán ver. Aquí me queda el primero. Tengo el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo aumento. Ahora vamos a tejer nuestros 12 puntos altos así como tejimos en este otro lado. Aquí ya tengo mis 12 puntos altos. Miren, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y justamente nos quedó el último punto bajo de la vuelta anterior. ¿Se acuerdan que habíamos tejido 7 puntos bajos? Bueno, pues aquí en el último punto bajo vamos a realizar nuestro último aumento. Tejemos 2 puntos altos en el mismo lugar. Así de esta manera. Bien, ahora para las personitas que apenas están aprendiendo les quiero hacer una pequeña aclaración. Aquí en este punto deslizado con el que cerramos la primera vuelta, ahí no se teje, ¿sale? En los puntos deslizados con el que cerramos las vueltas no se teje. Aquí en la tercera cadena que habíamos marcado, vamos a insertar y vamos a cerrar con punto deslizado. A esto me refiero, miren mis corazones, aquí en los puntos deslizados con el que cerramos las vueltas no se teje ahí. Nuevamente levantamos con 3 cadenas y marcamos esta tercera cadena. Vamos a continuar. Realizamos un aumento aquí en el primer punto alto de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos altos en el mismo lugar, miren. Ahora en el segundo punto alto, que fue del aumento anterior, nuevamente vamos a realizar un aumento de punto alto. Así de esta manera, miren. Aquí ya me quedan mis 2 aumentos de punto alto. Ahora voy a tejer 13 puntos altos. He terminado de tejer mis 13 puntos altos, como podrán ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Ahora vamos a tejer un aumento de punto alto. Así de esta manera, aquí me queda mi primer aumento. En el siguiente punto vamos a tejer un punto simple. Así. En el siguiente punto nuevamente realizamos aumento de punto alto. Y en el siguiente punto alto normal o punto alto simple. Nuevamente un aumento de punto alto. Y en el siguiente un punto simple. En el que sigue realizamos un aumento de punto alto. Y en el siguiente, nuevamente vamos a realizar aumento de punto alto. Entonces queda de esta manera, miren. Aquí me queda el primer aumento. El segundo aumento. El tercer aumento. Y el cuarto y quinto aumento van a ir juntos. Sale sin el punto alto de separación. En el siguiente punto tejemos un punto alto simple. Y en el que sigue vamos a realizar un aumento. En el siguiente un punto alto. Y en el que sigue un aumento. Nuevamente un punto alto simple. Y en el que sigue voy a realizar un aumento. Y de esta manera vamos a finalizar teniendo en total ocho aumentos. Contando desde este primero hasta este último. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Nuevamente voy a tejer mis trece puntos altos como en este otro lado. He tejido ya mis trece puntos altos. Si contamos, miren. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y trece. Y me quedan mis dos puntos altos del aumento anterior. Bueno, pues en esos dos puntos altos vamos a tejer dos aumentos. Así como cuando iniciamos. Aquí me queda mi primer aumento. Y mi segundo aumento. Nuevamente quitamos nuestro marcador. Y cerramos con punto deslizado. Y como podrán ver mis corazones, mide exactamente nueve centímetros. ¿Sale? Ahora sí continuamos. Vamos a levantar nuevamente con tres cadenas y marcamos esta tercera cadena. Ahora vamos a tejer puntos altos pero agarrando simplemente la hebrita trasera. Miren. Enlazamos. Agarramos la hebrita trasera. El punto completo consta de estas dos hebritas. La delantera. Que es esta. Y la trasera. Que son estas hebritas. Bueno, pues en esas hebritas es en donde vamos a estar tejiendo nuestros puntos altos. Enlazamos. Insertamos. Jalamos hebra. Enlazamos. Pasamos por dos. Enlazamos y pasamos por dos. Miren. Va nuevamente. Enlazamos. Insertamos agarrando la hebrita trasera. Y... Y tejemos nuestro punto alto. Enlazamos. Y vamos a insertar nuestro gancho simplemente en la hebrita trasera. Miren. Así vamos a continuar por todo alrededor hasta finalizar. Y bien, mis corazones, como podrán ver, he terminado ya de tejer mis puntos altos. Y en total tejí 56 puntos. Vamos a quitar nuestro marcador. Vamos a insertar. Vamos a insertar ahí. Jalamos hebra. Y cerramos con punto deslizado. Nuevamente levantamos con tres cadenas y marcamos esta última. Ahora vamos a enlazar y nuevamente vamos a continuar tejiendo punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior agarrando el punto completo. Aquí queda mi primer punto alto. Mi segundo punto alto. Y así voy a continuar tejiendo mis puntos altos. Y en total voy a tejer mis 56 puntos altos. Y bien, mis corazones, nuevamente he terminado de tejer mis 56 puntos altos. Quitamos nuestro marcador. Y cerramos con punto deslizado. Nuevamente levantamos con tres cadenas y marcamos esta última. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos altos. Y en total vamos a tejer 16 puntos. Aquí llevo dos, tres, y así voy a continuar hasta tener 16 puntos altos. Y bien, mis corazones, como podrán ver, he tejido ya mis 16 puntos. Si contamos, miren, tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce y dieciséis. Ahora vamos a realizar disminuciones. Vamos a enlazar, vamos a insertar en el siguiente punto, miren, agarrando nuevamente el punto completo, jalamos hebra, enlazamos y pasamos por dos. Como podrán ver, realizamos un punto alto sin terminar, sin terminar porque aquí me queda la hebra, miren. Nuevamente enlazamos, insertamos y jalamos hebra y tejemos otro punto alto sin terminar. Tengo tres hebras en mi gancho, enlazo y paso por las tres hebras. Aquí me queda mi primera disminución. Nuevamente enlazamos, insertamos en el siguiente punto, jalamos hebra, enlazamos y pasamos por dos. Enlazamos, nos vamos en el siguiente y realizamos otro punto alto sin terminar. Tengo tres hebras en mi gancho, enlazo y paso por las tres hebras. Aquí me queda mi segunda disminución, mi tercera disminución, mi cuarta disminución y así voy a continuar hasta tener doce disminuciones en total. He realizado ya mis doce disminuciones, como podrán ver, miren. Aquí me quedó la primera disminución, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y me quedaron 16 puntos aquí en este otro lado, en los cuales vamos a tejer 16 puntos altos, así como cuando iniciamos. Miren, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce y dieciséis, ¿sale? Y bien, mis corazones, he terminado de tejer mis 16 puntos altos. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado aquí, donde habíamos colocado el marcador. Levantamos con tres cadenas y marcamos esta tercera cadena. Bien, continuamos con esta cuarta vuelta. Ahora, para esta cuarta vuelta vamos a tejer doce puntos altos. Bien, mis corazones, aquí ya tengo mis doce puntos altos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez y doce. Ahora vamos a continuar realizando una disminución. Y en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto normal. En los dos siguientes realizamos una disminución. Y en el siguiente punto tejemos un punto alto solo, punto alto simple. En los dos puntos siguientes realizamos disminución. Y en el siguiente punto tejemos un punto alto simple o punto alto normal. Nuevamente una disminución. Un punto alto normal. Y así vamos a continuar mis corazones. Y en total debemos realizar siete disminuciones. Como podrán ver, miren, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro. Voy a realizar otros tres más para completar mis siete disminuciones. Ya he realizado mis siete disminuciones. Miren, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí realicé mi última disminución. Y me quedaron exactamente mis doce puntos libres. En los cuales vamos a tejer doce puntos altos, así como en este otro lado. Miren, si contamos tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez y doce. ¿Sale? Bien, he terminado de tejer mis puntos. Ahora vamos a quitar nuestro marcador. Y vamos a cerrar aquí con punto deslizado. Nuevamente levantamos con tres cadenas y marcamos esta última. Ahora a continuación vamos a tejer quince puntos altos. Bien, mis corazones, aquí ya tengo mis quince puntos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce y quince. Ahora vamos a realizar una disminución. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer tres puntos altos sin terminar en los tres puntos siguientes. Aquí tengo un punto alto sin terminar. Tengo mi segundo punto alto sin terminar, en lazo y tejo mi tercer punto alto sin terminar. Tengo cuatro hebras en mi gancho, en lazo y paso por las cuatro hebras. Ahora realizo una disminución en los dos puntos siguientes. Y exactamente tengo quince puntos libres, en los cuales vamos a tejer quince puntos altos. Y bien, mis corazones, he finalizado esta quinta vuelta. Quitamos nuestro marcador y cerramos con nuestro punto deslizado. Vamos a levantar con tres cadenas, nuevamente marcan esta tercera cadena. Ahora para esta vuelta seis vamos a tejer puros puntos altos sin realizar disminución. Así voy a continuar tejiendo mis puntos altos y en total voy a tejer treinta y tres puntos. He terminado de tejer mi vuelta de treinta y tres puntos. Ahora vamos a quitar nuestro marcador y vamos a cerrar ahí con un punto deslizado. Nuevamente levantamos con tres cadenas y no olviden marcar la tercera. Ahora vamos a dar la vuelta de esta manera. En lugar de tejer nuestros puntos, como comúnmente hemos venido haciendo, vamos a girar, miren. Y vamos a tejer nuestros puntos altos de esta manera. Como podrán ver, he insertado mi gancho aquí sobre el último punto alto. Y aquí es en donde voy a tejer mi primer punto alto. Nuevamente enlazamos, insertamos en el siguiente punto, que fue el penúltimo punto alto. Y nuevamente tejemos nuestro siguiente punto alto. Así vamos a continuar tejiendo nuestros puntos altos de esta manera. Y en total vamos a tejer nuestros treinta y tres puntos. He terminado de tejer esta primera vuelta de puntos altos de esta manera. Vamos a quitar nuestro marcador, vamos a insertar aquí en la cadena que marcamos y cerramos con punto deslizado. Quiero que vean en donde tejí mi último punto alto, sobre el primer punto alto de la vuelta anterior. Sale. Iniciamos nuestro primer punto alto, en el último punto alto de la vuelta anterior. Y tejimos nuestro último punto alto, sobre el primer punto alto de la vuelta anterior. Y en total tengo mis treinta y tres puntos altos. Nuevamente levantamos con tres cadenas y marcamos esta última. Ahora vamos a tejer punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Nuevamente de esta manera. Hasta finalizar. Y al terminar esta segunda vuelta de puntos altos tejidos, así de esta manera. Vamos a tejer otras dos vueltas más para tener un total de cuatro vueltas de puntos altos tejidos de esta manera. Y bien mis corazones, como podrán ver, he terminado de tejer mis cuatro vueltas de puntos altos. Aquí se ve la primera vuelta, la segunda, la tercera y la cuarta. Ahora vamos a continuar realizando punto cangrejo. Vamos a levantar con una cadena. Y para las personitas que apenas están aprendiendo, les recomiendo que marquen esta cadena. Esa cadena de inicio, porque es ahí donde vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a insertar, miren, vamos a irnos así de esta manera. En el último punto alto. Y aquí vamos a jalar hebra. Tengo dos hebras en mi gancho, enlazo y paso por esas dos hebras. Nuevamente, fíjense muy bien, sale. Vamos a irnos de esta manera, insertamos en el siguiente punto. Jalamos hebra. Jalamos hebra. Tengo dos hebras en mi gancho, enlazo y paso por esas dos hebras. Insertamos en el siguiente punto y jalamos hebra. Enlazamos y pasamos por dos. Nuevamente, insertamos, jalamos hebra, enlazamos y pasamos por dos. De esta manera se teje el punto cangrejo. Es como si estuviéramos tejiendo puntos bajos, pero al revés, hacia atrás. Por eso se llama punto cangrejo, sale. Y esto lo estamos haciendo, ya que al momento de darle la vuelta, miren mis corazones, nuestros puntos se vean por el derecho. Sale. Nos vemos al finalizar la vuelta de punto cangrejo. Y como ven, mis corazones, he terminado de tejer mi vuelta de punto cangrejo. Ahora vamos a insertar aquí en la cadena de inicio. Insertamos, jalamos hebra y cerramos con punto deslizado. Realizamos una cadena y ya podemos cortar la hebra. Y la hebrita la vamos a esconder aquí en esta parte. Y bien, mis corazones, así es como quedó ya terminado lo que son estos bonitos zapatitos o botines para bebé de 0 a 3 meses. Ahora, para tejer el siguiente par, va a ser exactamente igual. Lo único que les quiero recomendar es que cuando vayan a tejer el otro par, simplemente fíjense que sea del mismo tamaño. Conforme vayan tejiendo cada vuelta, igual les recomiendo que vayan midiendo de esta manera, para que les quede del mismo tamaño. Ya que por lo regular, las personitas que apenas están aprendiendo, suelen tejer con diferente tensión. Inician tejiendo suelto y al momento de tejer el siguiente zapatito, tejen más apretado o viceversa. Y por ende, un zapatito les queda más grande y el otro más chico. Siempre tejan con la misma tensión. Es decir, si van a tejer suelto, pues tejan suelto los dos zapatitos. Si se van a tejer apretadito, pues tejan apretadito los dos zapatitos. Para que les quede del mismo tamaño, ¿sale? Espero que les haya gustado mis corazones. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. Yo soy su amiga Key Matter. Esto fue KM Tejiendo Corazones. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes otro video tutorial. Nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga. Bye.